¿Qué es el principal componente de la producción de la producción de la producción de la producción? ¿Qué es el principal componente de la producción de la producción de la producción de la producción de la producción? ¿Qué es el principal componente de la producción 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 de la producción? ¿Qué es el principal componente de la producción de la producción de la producción de la producción? ¿Qué es el principal componente de la producción de la producción de la producción de la producción? Así que realmente agradezco el poder estar involucrada en estas iniciativas y bueno, felicito a Ica, Niki Alar, por poder permitir estas interacciones y sobre todo en un marco también presencial, que eso también ayuda mucho. Más allá de la virtualidad y todo lo que hemos ganado con poder interactuar mucho virtualmente, creo que la presencialidad en algunos casos es importante y estas instancias de coordinación presencial entiendo que son muy buenas y muy enriquecedoras para todas las partes. El mercado en Uruguay a nivel de tecnologías es importante, hay muchas empresas que desarrollan tecnología en términos generales, en la aplicación en el agro hay bastantes iniciativas que tratan de fortalecer esos vínculos, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hay algunas iniciativas conjuntamente con la Agencia Nacional de Desarrollo y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Hay algunas instancias también interinstitucionales como unas mesas Actech que tratamos de confluir ahí distintos actores públicos y privados para fortalecer este ecosistema y la realidad que desde Iña siempre hemos tenido un papel quizá menos activo participando desde hace muchísimos años en distintas instancias, pero en estos últimos años estamos tratando de tener también un papel preponderante y formar parte de ese ecosistema nacional teniendo en cuenta que cada actor cumple un rol relevante y desde Iña Uruguay entendemos que también tenemos capacidades para formar parte de este ecosistema, apuntando algunas acciones que son propias de los institutos de investigación en interacción con los productores de los cuales recibimos demandas constantemente y tenemos un diálogo muy fluido y también poder interceder con empresas o startups que están buscando esa realidad digamos que le podemos dar desde Iña. Entonces, en definitiva es un ecosistema que está en formación, tiene mucha potencialidad para crecer y la idea que se tiene a nivel nacional es fortalecer estas instancias y tratar en definitiva que la adopción por parte de los productores sea mayor en el entendido de que estas soluciones digitales le van a provocar beneficios digamos en varios sentidos, a nivel productivos, a nivel productivos pero también a nivel ambiental y también social porque muchas de estas soluciones pueden traer a los productores simplificación de tareas, tratar de que los hijos al tener estas soluciones incorporadas se queden más en el campo y no quieran irse a otros medios más urbanos, entonces, bueno, trabajar desde distintos puntos de vista tanto público como privado para lograr en definitiva la apropiación por parte de los productores sabiendo que puede ser una buena solución a algunos de sus problemas.